... Piratas de la Isla Tortuga Protagonizada por Ken Scott Leticia Roman Dave King John Richardson Rayford Johnson E. Robert Stephens E. Robert Stephens E. Robert Stephens E. Robert Stephens Producida por Sam Katzman E. Robert Stephens 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 ¡Aquí estamos después de tres años! Creo que todas las mozas de Londres han venido a vernos. No las hagamos esperar, llamaré a todas con mi gaita. ¡Silencio! Marineros, sigan donde están. ¿El capitán Bart Packton? Yo soy. A Bart Packton, capitán del Mermaid, en misión de corsario por autorización de su graciosa majestad, Carlos II. Su barco está en cuarentena y nadie podrá abandonarlo sin sufrir la máxima pena de las leyes navales. Excepto usted, señor, tenga la bondad de acompañarme. ¿No tengo otra alternativa? No, señor. En el muelle lo espera un carruaje. Después de tres años sobre una cubierta asquerosa, nadie evitará que vea Londres esta noche. Yo digo lo mismo. Si no nos dejan desembarcar, yo quiero saber por qué. ¡Saltaré del barco! ¡Silencio y quédense en cubierta! No pueden acompañarme. Tengo que obedecer órdenes del almirantazgo. Pero, capitán, hemos estado seis meses sin ver mujeres. Si mi gaita no nos lleva donde están ellas, mi gaita las traerá aquí. ¡No, capitán! ¡Sí! Ey, John Kieper. Eres un poco joven para esto. Será mejor que vengas conmigo. No lo sé, parece ser un secreto del almirantado. ¿Voy con usted, capitán? No. Usted irá conmigo. A ver, ¿qué tal que sale ahí, Caparillo? Ayúdame. ¿Necesito escolta para entrar a esa oscura casa? Cierto caballero que usted conoce lo está esperando ahí, capitán. Por aquí, por favor. Espérame aquí, Kipper. Está bien, capitán. Por aquí, señor. Ah, señor Francisco. Bart, el joven y audaz marino. Siento haber utilizado tácticas desconcertantes para traerlo aquí, pero... lo que voy a decirle no es en realidad una asunto oficial del almirantazgo. Creí que aún era gobernador de Madras. Ahora me tiene atado el almirantazgo. Siéntese, Bart, siéntese. ¿Un poco de gerés? Gracias, Sir Francis. Bart, tengo una misión para usted en las Indias Occidentales. Lo que hicimos en Madras ante esta misión será un inocente juego de pequeños. Hundimos juntos varios galeones esa vez. Se acabaron las aventuras desde que hicimos la paz con España. El armisticio le ahorró a Inglaterra muchos problemas, pero no acabó con todos. ¿Ha oído hablar de Henry Morgan? Ese bestial y sanguinario pirata. No me va a pedir que le sirva a ese hombre. No. Quiero que lo destruya. Morgan ha vuelto a ejercer su antiguo oficio de epucanero. Y usted debe expulsarlo de la Isla Tortuga y barrer su flota de los mares. Eso podría lograrse si contara con varios oficiales de los que estuvieron bajo mis órdenes en la Marina Real. Caballeros oficiales. Los piratas no combaten igual que nuestros caballeros. No existen reglamentos de guerra en el libro de Morgan. Los tres caballeros que yo elegiría harían temblar al mismo diablo. Entonces elíjalos. Ya gira órdenes de que acondicionen convenientemente su barco. Eso es hacer trampas, Sir Francis. Salud. Chico, ¿serías capaz de hallar estas direcciones? Con los ojos cerrados, señor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué canalla me has robado! Detengan a esa ladrona ¿Me está hablando a mí, señor? Sube, zorra, los abuesos te pisan los talones Déjeme, déjeme Gracias, señor Vamos, ladronzuela, la horca te espera Un momento ¿La horca solo por robar unas monedas? Es la ley Sube Atrápelos, trabajan juntos Te voy a cortar la... Cuidado con ese patrán Suélteme, déjeme ayudarlo ¡Fuera! ¡Dóndele esa espada! ¡Dóndele a la barriga! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Fuera, querida! ¡Vamos! ¡Fuera, querida! ¡Fuera, querida! ¡Fuera, querida! ¡Toma, castigero! ¡Adiós! Ese gañán, idiota Por su culpa perdí toda mi pesca ¿Tu pesca? Sí, lo que encuentro me gano ¿A quién puede eso importarle? A la ley, para castigar tus pequeños hurtos Yo no soy una ladrona Sepa que soy una actriz Con dos bases sólidas Diría yo Ese es mi barco Aquí vas a estar más seguro Oh, una pequeña advertencia Si piensas continuar tu carrera de actriz Tendrás que aprender a meter tus manos en tu propio bolso Lo voy a hacer sin su consejo marinero Y no hay por qué temer No acabaré, según me dijo una conocida gitana En ninguna orca Ni pasaré años en cárceles Si nunca me embarcará en alguna colonia Porque soy una mujer lista Eso me dijo ¡Oh! ¡Ey! Mi nombre es Meg ¿Cuál es el tuyo? Encantado de conocerte ¡Hasta la vista! Los tres caballeros no esperan en el camarote de guardia ¡Bien, muchacho! ¡Kiper! Dile a Bonnet que despeje la cubierta enseguida ¡Oh! ¡No, yo me lo dije! Esto empieza a oler a sucia orgía Está bien, capitán Anda, muñeca, un traje más ¡Vamos! ¡Vamos, preciosa! ¡Preciosa! ¡No te había dicho! No habrías dejado esta ofrenda sin venganza hace un año ¡Persi! Realmente luces tu atuendo como un almirante ¡No has cambiado nada! Reggie, ¿a ti no te ha atrapado aún una dama? ¡Oh! Hasta ahora he sorteado todas las tormentas, Bart ¡Bien, olvídanos, Bart! ¿Qué te trajo de pronto a casa? Pues necesito su valiosa ayuda Tengo planeado realizar un largo viaje en el que habrá grandes aventuras Por supuesto Si aún tienen estómago, para riesgos ¡Salud! ¡Oh, capitán! ¿Cómo se atreve a entrar a mi alcova? Aunque quizá ¡Oh, capitán, se lo suplico! ¿Cómo puede domarse esas libertades? Pero, tal vez Pero, Bart, no le veo sentido a eso Hace apenas un año que la corona le otorgó honores a Henry Morgan Sí Convirtió a ese truán en caballero y le obsequió un palacio Hace un año estábamos en guerra con España Inglaterra no tenía flot en las Américas, solo los españoles Y pudimos haber perdido esa guerra a tres mil kilómetros de casa Morgan fue nuestra única fuerza naval en todo el Caribe Ah, entonces tuvimos que pagar su precio Y ahora está más poderoso que nunca Al grado de que solo uno de cada diez de nuestros propios barcos Escapa de él en aquellas remotas aguas Uno de cada diez Sin duda es fuerte ese Morgan Oh, no, divina garza Mi alma Qué bien me queda Lástima que no me pueda ver ese marinero ahora Nuestra colonia de Jamaica está hambrienta Ni un solo barco ha llegado allí en meses Morgan y sus hombres patrullan esas aguas como tiburones hambrientos que todo lo devoran Y ha convertido la isla de Tortuga en feudo bucanero Esa isla no podría ser reducida por una flota británica Si la Marina Real atacara Tortuga, la Gran Bretaña volvería a estar en guerra con España Bien, exactamente qué espera Sir Francis de nosotros Que actuemos por nuestra cuenta Extraoficialmente como corsarios Que llevemos provisiones a Jamaica y que aplastemos a Morgan Con este viejo barco y con medio centenar de hombres conquistar ese feudo pirata ¿Cómo puede decir eso el mejor artillero de la Marina Real? Hemos desafiado antes situaciones como estas Además el Mermaid tiene nuevos cañones y toda la pólvora que se requiera Bien Tarea imposible para cualquiera Menos para nosotros Claro Y si fuéramos atrapados Si somos atrapados, el almirantazgo no podrá sacar nuestras castañas del fuego esta vez ¿Y si tenemos éxito? No habrá recompensa digna del esfuerzo Así lo hizo saber Sir Francis cuando lo entrevisté ¿Otra pregunta? ¿Cuándo elevaremos anclas? Cuando baje la marea Oh capitán Me asustó un poco Pero tal vez Fuera de mi cama Vamos, ponte de pie No me grite de esa manera En esa forma no seré amable con usted ¿Quién te invitó a entrar a mi camarote? ¿Quién? Me invité yo misma En el muelle me aguardaba el carnicero No iba usted a querer que me cortara en trozos ¿O sí? No habría sido una mala idea ¿Pero qué diablos le pasa? ¿No se puede fijar en mí y decirme que le gusto? Yo soy como soy Y de eso estoy muy orgullosa Hay duquesas que no tienen más que yo, capitán Sí, creo que en eso tienes mucha razón ¿Esta me desera? Deme solo unas pocas joyas Y me tendrá convertida en una dama auténtica ¿Bien? ¿Se tragó la lengua? ¿No sería una dama de verdad? Puede ser Pero para hacerlo se requiere algo más que sedas ¿Pero qué pueden tener ellas que yo no tenga? Tal vez Algo especial en sus modales Que nos obligan a descubrirnos Y tú, aunque te vistas de sedas Seguirás siendo como eres Soy vulgar Yo diría Algo rústica Escuche, señor, buenos modales Algún día se quitará el sombrero delante de mí ¡Ya lo verás! Todo es posible Mientras tanto te daré una corona Aquí tienes ¡Un gusano vil, miserable! Ofrezca eso a sus damas ¡Rata de barco! Tu vocabulario es muy selecto para ser duquesa callejera Me gusta ciracunda Entonces quiere decir Que se va a usted a enamorar de mí Si no sale de aquí pronto Arrójala alguna parte De acuerdo, señor Pero ten cuidado La dama tiene garras Sí, señor Pararme de aquí con media corona Con media corona Rústica me dijo Oh, Meg Ante tu vista se podría derretir un conde O tal vez un rey ¡Suscríbete! 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 Preparen todos sus armas ¡Apresúrense! ¡Apresúrense con estos aparejos! ¡Fronto! ¡Repuerte en esa posición! ¡Ustedes por allá! ¡Vamos! ¡Pronto! ¡Los artilleros a sus puestos! Las baterías están cargadas y listas, teniente. No mencionemos rangos navales en este viaje. Bien, señor. Sujete esos proyectiles. Pueden rodar. ¡Artillero! Esa mecha está demasiado corta. Le volará la cabeza. Percy. No tienes el aspecto del maestro de danza que contratamos, sino de marino. Me crecerán alas con el aire del mar, Bart. ¿Puedo contar con otro polvorero? ¡Claro! ¡Keeper! ¡Sí, señor! Asístelo. Sí, señor. Oigo ruido de aceros. ¿Alguien abordó este barco? Sí, es Peewee. Está adiestrando a la tripulación. Muy bien. Escuchen, ya basta de prácticas. Yo no les voy a decir cómo usar estas cosas. Todos lo saben o no estarían a bordo de este barco. Pero sí les diré que los hombres a los que nos vamos a enfrentar dentro de unos días no tienen reglas para combatir sobre cubierta. Y en tal caso, combatan como puedan. Este ejemplo les puede servir. En guardia. Espere, espere. Espere. Ya está bien de lucha. Descanse. Tome mi espada. Esa es... La lección número uno. Jamás confíe en nadie. Ahora, deme su arma. Esa es la lección número dos. Jamás dé la espalda a nadie. Recuerdenlo bien. La próxima vez no será ninguna práctica. Serán combates en serio. Apunten a 200 grados. Sobre las crestas de las olas. ¡Fuego! No ha estado mal para empezar. Ahora los cañones de estribor. ¡Abran pronto! ¡Déjenme salir de aquí! ¡Abran esto, rapas! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir de aquí! ¡Abran! ¡Abran el tipo! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir de aquí! ¡Déjenme salir! Creí que había una batalla. Está bien. Te sacaremos de ahí. Te dije que arrojaras el barco a esta intrusa, Bonet. No había señas de ella en ninguna parte del barco el día que zarfamos. Yo no quería hacer ningún viaje en este mugroso barco, pero el carnicero me esperaba en el muelle para cortarme el cuello. ¿Qué haces con este traje? Yo no lo hurté. Quería parecer dama ante ti. Es todo. Vaya, una remesa personal. Es una intrusa. ¿Entonces la vas a embarcar enseguida en un bote? ¿Cómo? ¿Se podía ahogar? O lo que es peor, tal vez no. Si te arrojara al mar, solo envenenarías a los peces. Hacer un corto viaje no me importa. Pues harás uno de tres meses. ¿Tres meses? ¿Pero a dónde piensas llevarme entre tanto salvaje? Estás en camino a las colonias, muchacha. ¿A las colonias? Comerás con nosotros y dormirás. Dormirás en el sitio que está bajo el puente del timón hasta que te dejemos en Jamaica. ¿Y qué espera que pueda hacer en Jamaica? Usa ese cerebro del que tanto te ufanas. Y trata de evitar al hombre de la cuerda, olvidándote de querer aparentar ser una dama. Es un vil secuestrador, capital. ¡A tu litera! Y quédate ahí. Será un placer. Y no quiero que ni usted ni sus inmundas ratas se acerquen a mí. Y otra cosa. Lávate esa cara, dama. Sonríanse hasta que revienten. ¡Mienas asqueros! ¡Mmm! Después de todo, tiene su atractivo. Sí. Y entre más estemos en el mar, eso irá en aumento. El hombre que abra esa puerta se meterá en un barril de dificultades. Pero debes aceptar, Bach, que ese barril de dificultades tiene unos bien torneados tobillos. En la banda de estribor hay un cañón con un bien torneado barril de pólvora, oficial Percy. Me gustaría saber si a ella le gustaría prender un minuet. ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¿Pero qué hice ahora? Nada en absoluto. Simplemente entrar aquí. Siéntate aquí. ¿Ustedes van a hacer eso cada vez que yo me levante? Es la costumbre. Cuando una dama se incorpora, siéntense, caballeros. ¿Apetece un trozo de pollo, Paloma? No, pequeña, espere. No. Cuando una dama bebe, debe sostener su copa de este modo. Y el dedo meñique debe levantarlo un poco, así. ¿Estás perdiendo tu tiempo, oficial Percy? Creo que ella está progresando un poco. Pero él no ha visto una dama que dé un mordisco. Las damas no muerden. Pues aquí tiene una. Y usted merece que se lo pruebe. ¿Cómo? Tres pases seguidos. Uno más y los dejaré sin pantalones a todos. Vamos, quiero ver sus apuestas ahí. Ahí van diez. Aquí están cinco chelines que no podrás llevarte, muchacha. Nunca vi tanta suerte. Esta suerte fantástica es única. Yo le pondré fin a esto. Vuelvan a sus barracas. Una dama no se rebaja el grado de jugar dados con la tripulación. ¡Ya basta, marino inmundo! ¡Yo gané legalmente! Aunque no lo crea. Tampoco una dama se complace en llamar a las demás personas, marinos inmundos, ratas de barco o chusma, como tú acostumbras. ¡Gracias! 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 Uno de la tripulación dice que tú eras un rey, ¿es cierto? Sí, era un rey en mi tierra, con veinte mil hombres bajo mi bando. Entonces dime, ¿qué hace una dama de una chica? Tú lo sabes, ¿cómo se descubren todos ante ella? No soy un rey que pueda contestar tal pregunta. ¿No son iguales en todas partes reyes y damas? Eso puede ser cierto. Bien, yo he mejorado mis modales para ser damas. Los modales solo son algo exterior, igual que un traje. Pero pensar en otros antes que en uno mismo, para ayudarlos, eso es algo que viene de dentro. ¿Sí? Y mientras yo ayudo a los demás, ¿ellos qué pueden hacer por mí? Pueden hacer otro tanto. Ah, yo creo. Entiendo. Debe ser bueno para ellos y para mí. Ah, sí. Sí. No, 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 así no No ha comprendido la forma correcta de hacerlo Permítamelo Observe Esto es lo que tiene que hacer una dama Para llamar la atención a un caballero Observe Debe tomar el abanico así Y después caminar así Y agitar el abanico Y lanzar una mirada Así ¿Lo vio? Hágalo usted No, 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 no lo tome Permítame Volte un poco su espalda Ajá, eso es Ahora puede empezar a agitarlo Agítelo suavemente, eso es Así Vaya Aprende usted muy rápido Créame que le agradezco mucho lo que hace por enseñar ¿Sí? Pero tiene que luchar para eso ¿Por qué no cambias el abanico por un mosquete, Tiddy? Estás a cargo de la práctica de tiro Ahora Continuaremos la lección En este mismo lugar y esta noche Hola, pequeña mía En nuestra última lección nos quedamos al principio de los más íntimos pasos del minuet ¿Esto es parte del minuet? Como las aletas partes del pez, chiquilla Además, esto une el último coloquio Eso le interesará a usted, pero no a mí ¡Teniente! Hay varios emplazamientos de artillería que requieren más tu atención que esta aventurera Tienes que ser tan rudo con ella, Bart Estoy al mando de un barco de combate, no de una escuela de danza Está bien, señor Te veré aquí mismo esta noche Adiós Cuando te dije que te alejaras de la tripulación, incluí a los oficiales también Está demostrando que estás celoso, capitán Eso está mejor, no has cambiado nada Aún no soy una dama, pero estoy aprendiendo Oh, y hasta ahora, ¿qué es lo que has aprendido? Que hay otras personas en el mundo en quienes pensar aparte de mí Para que también ellas piensen en mí Todo el mundo ha tratado de ayudarme en este barco, pero usted no me hace aprender No te he enseñado nada Eso fue lo que dije Es enseñarnos a hacer aprender ¿Enseñarme? Encontrarás ropa limpia en el baúl de mi camarote Gracias, Bart Dama que surges Del inmenso mar Tus devotos esclavos quisieran, te quisieran Siempre admirar Espantoso, no pasas todavía de bachiller ¿Buscas a alguien, teniente? Solo revisaba los cañones Inspección a la luz de la luna ¿Y para qué es este vino? ¿Para engrasar cañones? Bien, parece que hay otro socio Caballeros Caballeros A todos nos ha inquietado esta joven dama, por lo visto ¿Ahogamos juntos nuestra tristeza? ¡Claro! Barco a la vista ¿En qué dirección? ¡Al tribor! Barco grande con doble fila de cañones de puerto Es de la flotilla de Morgan Al fin, estamos de suerte Nos verá en un minuto Ustedes, vayan arriba Todos los demás, vayan a sus puestos Y manténganse ocultos ¡Peewee! Sí Esto es tuyo, poeta Esas mujeres, que vengan aquí pronto ¡Vamos con ellas! Bart, quiero que sepas que solo haré esto por Inglaterra Un mercante levantino Igual a los que peinábamos del Mediterráneo con Morgan Lento y tranquilo del todo Parece que es menos veloz que una vieja tortuga Ve la ridiculez que tienen por capitán Es fácil notar que no se trata de ningún tiburón peligroso, ni mucho menos Y no se habría arriesgado a viajar muy lejos de casa Si no trajera un rico cargamento desde las bodegas hasta la cubierta ¡Ey! ¡A toda vela! ¡Acerquen a la presa al Jolly Roger! ¡Le sacaremos todo el jugo a la barriga de ese barco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Se están acercando a toda vela! ¡Ja, ja, ja! ¡Bart! 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 ¡Bone! ¡Ayúdame a encerrarla! ¡Ay, pero por las llamas del infierno! ¡¿Qué hice ahora?! ¡Cállate! Está bien, chicas, sigamos paseando ¡Vamos, entra ahí! ¡Pronto! ¡Vamos! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Déjame ser viciosa! ¡Déjame salir! ¡Ey! ¡Extiende ahora la alfombra! Sí, la alfombra roja ¡Gammel! ¡Que no tomen tanto viento las velas para que nos alcancen! ¡Suscríbete! ¡Que no tomen lo más! ¡Ah! ¡Qué no tomen lo más! ¡Que no tomen tanto viento las velas para que nos alcancen! ¡Oh, no! ¡No tomen lo más! ¡No tomen lo más! ¡Edame! ¡Alto, en nombre del rey! ¡Yo soy Bolvar, al servicio de la flostilla de Sir Henry Morgan! ¡Retire pronto de mí ese sable! ¡Brinde tu nave o dejaré tu cuerpo como serazo! ¡Por favor, señora misericordia! ¡Yo simplemente soy Peewee, el tímido! ¡Soy el más pacífico de los hombres, señor! ¡No, no, no, señor! ¡Cuidado, señor pirata! ¡Este pescado tierno es muy fácil de comerse! ¡Esperen! ¡Traemos un riquísimo embarque! ¡Traemos muchachas, sedas y especias! ¡Cuidado! ¡Traemos muchas cosas! ¿Y si quieres podemos hacer un convenio? ¿Un convenio? ¿De qué clase, tiburón sin dientes? ¿Qué clase de convenio, cobardón? ¡Este! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Suscríbete! ¡Con力! ¡Verdad! ¡Así son! No, 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 no. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Se quieren abrir la puerta! ¡Cuidado! ¡Ey! 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 ¡Cuando terminen esta práctica, idiota! ¡Ven a abrir esta puerta! Arrojamos al mar sus cañones, Buck. Fue una lástima, pero aquí no teníamos lugar para ellos. Me hubiera gustado cortar sus orejas como un obsequio para Henry Morgan, pero tal vez él mismo quiera darse ese placer. Aborden su barco de nuevo. ¡Ah! Nos hundirán con él a todos. No. Quiero que vuelvan a Tortuga. Su barco puede llegar si encuentran un buen tiempo. Llevan alimentos y agua en cantidades suficientes para el viaje. ¿Por qué se ha mostrado tan generoso? Llévenle este mensaje a Morgan. Yo, el rey del océano, le envío un saludo al rey de Tortuga. Díganle también que venderé la carga de ustedes y la mía en Jamaica por un buen precio. Y que regresaré pronto por otra carga. Poné. Lleva a los embajadores a su barco. Eso va a empurecer a Morgan, Buck. Sí. Hemos tenido suerte. Pero se requerirá más de una farsa para aplastar a Morgan. ¡Hey! ¡Despeguen la cubierta! Esto parece mercado de ladrones. ¡Vamos, compañeros! ¡Despeguen la cubierta! ¡Despeguen la cubierta! Está bien. Afuera. Es usted muy considerado, capitán. Si me he convertido en una dama, no hay suficiente razón para que tengan que encerrarme cada vez que practican al blanco. Esos hombres no fueron heridos en práctica. ¿Pero qué pasó? Fuimos atacados por un barco de morro. Estaba protegiéndome. Si dejas de pensar solamente en acicalarte para contemplar tu imagen en un espejo, tal vez empieces a ser útil y a cambiar un poco. Aunque crecí en mitad de las calles, no me quedé sin aprender a vendar heridas. Claro, si no le parece mal que los ayude. Será muy grata la ayuda de una dama auténtica. Esa es Monpas y su barco. Ahí viene con la cola entrando. Esa es Monpas. El barracuda tendrá que darle una explicación muy amplia a Morgan de lo que pasó. ¡Eso es! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Bien! ¡Eso eras! ¡Vamos! ¡Acaba con él! ¡Acaba con él! ¡Ajustaré a favor del esclavo diez a ocho, Ruyo! ¡Almeras mucho los músculos, eh! ¡Eso es! ¡Así duro con él! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigan así! ¡Vamos, oso! ¡Vamos! ¡Átalo! ¡Apuesto al esclavo! ¡Jajajajajaja! ¿Me quedo con él? ¿Con quién? ¿Con el hombre o con el oso? ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡No has ganado todavía, mi vida! ¡Acábalo! ¿Qué apuesta fue diez piezas a ocho, Lola mía, eh? Así tienes, Morgan. Ayudas mucho a tu suerte. Informó de Oregon que fueron batidos por alguien que les limpió las bodegas. Nos venció un maldito mercante, el Merv May. Al abordarlo caímos en una trampa. Sí, así fue ese, Henry. Cuando llegamos a cubierta, esos bribones estaban ocultos y... de pronto saltaron sobre nosotros. O nos dieron oportunidad de nada. Aunque no fuera así, está claro que les perdonaron la vida y los dejaron volver a Tortuga con la cola entre las piernas. Sí, con un mensaje del capitán del Merv May, el rey del océano. Así se hace llamar el mismo. Dijo que le dijéramos a usted que tomaría el botín de nuestro barco para venderlo en el mercado de Jamaica y que después volvería por otro cargamento. ¿Vas a dejar que ese rey del océano nos robe así, mi amor? ¡Ah, grandísimos idiotas! Debí colgar los del mástil mayor de su barco por dejar que ese presumido invadiera a mis dominios. El rey del océano, ¿eh? Bien, ya veremos por cuántos días logra conservar su corona. Este barco podría ser uno de los de Morgan. No, trae bandera británica. Un barco británico lleno de mercancías, por lo que se ve. Pero, ¿cómo burló el bloqueo de Morgan? Vamos, muchachos, atrapa ahí esta cuerda. ¿A qué podamos amarrar? ¡Tú lo hagas! ¡Arríen esas velas! ¡Sujeten bien esas amarras! ¡Sujeten bien esas amarras de la probada popa! Bien, Jamaica parece que se complace en vernos. Se pondrán más felices cuando vean la sorpresa que les hemos traído. ¡Acerquen más del barco a la línea de amarre! Percy, será mejor llevar a tierra los conocimientos de embarque antes de que nos ataquen estos ciudadanos. ¡Haz de cargo! Sí. ¿Vortando? ¡No! Solo veo esto. En verdad es muy hermoso. Y debe costar una fortuna para que lo tenga en estuche especial. Esto es más valioso que cualquier fortuna. Era de mi madre. Los hombres de Morgan no lo vieron cuando abordaron el barco en que ella viajaba. ¡Oh! ¿Su madre logró escapar, Bart? Como todavía era una hermosa mujer, Morgan se la llevó a Tortuga. Y murió ahí. Eso debió herirlo a usted mucho, ¿no es verdad? No pasará mucho tiempo para que ajuste cuentas con Henry Morgan. Los comerciantes están impacientes, Bart. ¡Allá voy! ¿Puedes conservar las prendas que usas? Oh, no creo que debiera aceptar. Pero, tal vez... Oh. Aquí no hay carniceros que te esperen armados con cuchillos. Con amor para Lady Margaret. Con amor para Lady Margaret. Sospecho que empiezas a enamorarte de mí, Capitán Barthes. Oigan, ¿quién es el Capitán del barco? Yo soy. Mi nombre es Randall. Soy el comerciante más importante de la colonia. Yo soy Stevens, un sastre. ¿Ha traído corcho? Yo soy zapatero y me urgen pieles, señor. Yo soy Hawkins, un panadero. Trajo harina también. Habrá mercancías para todos. Tan pronto salgan de la aduana, señores. Yo puedo adquirir su embarque. Le puedo comprar todo a muy buen precio y encargarme del despacho aduanal. Sí, con nuestro propio dinero, porque después tendremos que comprarle a usted. Es cierto. Déjenos hacerle una oferta. Denos oportunidad de negociar. Jamaica casi se muere de hambre gracias al gobernador que aquí llega. Ese es su barco, señor. El mermaid que viene de Londres. Soy el Capitán Paxton. Percival Smith-Jones, mi socio. Mucho gusto, señor. Soy Sir Thomas Muddyford, gobernador real de Jamaica. Capitán, su nave ha sido la primera que ha burlado el bloqueo de Morgan en meses. Nuestros propios armadores se rehusan a enviar barcos fuera del muelle. Para perderlos con los piratas, están más seguros en el puerto. ¿No tuvieron problemas con los piratas? Sí, pero pudimos afrontarlos. Pues no se ve que sufrieran ni un rasguño. Unos pocos solamente, pero el barracuda Bombard sacó la peor parte. Tuvo más suerte, Capitán, que la flotilla de Sir Thomas. Morgan sorprendió mis barcos mucho antes de que el viento hinchara sus venas. Tiene un eficiente sistema de espionaje en Jamaica. Oh, creí que Inglaterra había ofrecido no intervenir en tortuga. Esa política puede convenirle a Londres quizá, pero yo no me humillaré ante piratas sin presentarles combate. Bien, ahora hablemos de negocios y me da sus documentos, Capitán. Sir Thomas, como comerciante busco beneficios, pero no trafico con la miseria humana. Le voy a agradecer que acepte la responsabilidad de ver que mi embarque se distribuya equitativamente. Encantado, pero... Así puede llegar todo pronto a quien más lo necesita. Le prometo rapidez y completa equidad. No es comerciante práctico, Capitán. En cuanto terminemos con esta remesa, traeremos otra para negociarla por su conducto. En verdad es valiente, Capitán. Generoso y bravo. Tal vez exagera. Gracias, Capitán. Gracias, Capitán. Caballeros, su ayuda será muy valiosa para calcular los precios justos de la mercancía del Capitán Paxton. Cuente con nosotros. Sí, señor. Trataré el caso enseguida en la aduana con el inspector. Sir Thomas, si no fuera por un solo defecto, sería un buen gobernador. Su confianza en los demás. ¿No ha pensado que ese Paxton podía ser miembro de la gavilla de Morgan? ¿No le parece que sería absurdo que un espía de Morgan fuera tan lejos para ganar nuestra confianza? Es muy lógico. Y es muy sospechoso que en más de un año solo él pasara el bloqueo de Morgan. Además, ¿por qué tiene tanta prisa en volver al mar? ¿Usted podría informarse un poco más sobre ese hombre antes de brindarle toda su confianza? Buenos días, Sir Thomas. ¡Neg! Oí decir que nos dejas. Así me lo ordenó el Capitán. ¿Pero qué va a hacer en Gamayta? ¿Tal vez vuelva a mi carrera en el teatro? Quiero que aceptes esto. Te puede servir un poco. Y acepta también esto. Una dama debe traer dinero en su bolso. Gracias, señorita. Bienvenida a Jamaica, mi lady. ¿Podemos servirle en algo? Bien. ¿Hay alojamiento cerca? Claro, claro. Vamos, consigue un carruaje. Sí, cabrón, mi lady. Empezaremos a distribuir estos artículos a primera hora de la mañana. Calle abajo, deprisa. No, 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 no. Ayúdame a subirla al carruaje. Ayúdame a subirla al carruaje. ¿Te puedes ir, Thomas? Yo me quedaré a cuidarla. Gracias, pib. Es bella. Quisiera saber quién puede ser. Paciencia, Thomas. Ella nos lo va a decir muy pronto. He visto caras más alegres en los sujetos que cuelgan en la horca. Bueno, la verdad es que nos hace falta algo. Sí. Es Meg. No sé, pero el barco se siente vacío sin ella. Y más tranquilo. Fuiste cruel, Bart. Al abandonar a una indefensa criatura en un puerto desconocido para ella. No se preocupen por Meg. Ella sabrá cuidarse bien. Déjenme ir. Déjenme ir. Ella está volviendo en sí. Pobre pequeña. Señorita. Señorita. Lady Margaret. Esa rata de muelle. Él me golpeó. Cállese, se lo ruego. Trate de olvidar eso, Lady Margaret. Aquí está muy segura, con nosotros. Soy Thomas Muddyford, gobernador de Jamaica. Ella es la viuda de mi primo, Phoebe y Walton. Estuvo inconsciente, pero el médico dice que se recuperará con debido reposo. ¿Cómo? ¿Cómo llega aquí? Después lo sabrá. Tiene que recuperarse todavía. Trate de dormir. Phoebe se quedará con usted. Y usted es amorable, Lady Margaret. Tomás. ¿De dónde crees que pudo venir? No teníamos aviso del arribo de una Lady Margaret. Estoy seguro que debe haber una explicación. Su confusión es muy natural y el médico dice que pudo haberse afectado su memoria. El doctor ordenó que repose Lady Margaret. Yo soy Lady Margaret. Sí, eso nos había dicho. Qué hermoso su collar. ¿Es una herencia? Sí. Perteneció a mi madre. Mi madre. Doctor. La felicidad de mi madre. Lo que siempre. Si. Muñoz. Las costumbres deben haber cambiado en nombres. El juego de bolos será la moda cuando partí de ahí. Le volví a ganar. Ahora me debe catorce libras, Sir Thomas. El doctor dice que tan pronto desaparezcan los efectos del golpe, recordará todo muy bien. Pero yo no quiero. Sinceramente, no me gustaría recordar qué pasó antes de venir aquí. De eso me alegro. Es su turno para arrojar los dados, Sir Thomas. Pero tal vez, tal vez prefiera que demos un paseo por el jardín. El rey del océano, envíenle las señales. Si no fuera porque Morgan ordenó esto, yo le volaría el cráneo de un cañonazo. Pues si no contesta ahora nuestras señales, lo atacaremos por nuestra cuenta. Hacen señales de que lo sigamos. Eso puede ser una trampa. Sigámoslos, oficial de artillería. Sigámoslos para ver qué quieren. Pero conserva la pólvora seca. Dile a Morgan que nos ha llegado un visitante real. Beban con ellos. Bromen con ellos. Pero sobre todo, no olviden nuestra misión y manténganse alerta. Cuando dejemos Tortuga, este mapa deberá mostrarnos las fortificaciones, emplazamientos y número de cañones, depósito de pólvora, arsenales y los mejores sitios para un desembarco. Cuanto necesitamos saber para una invasión. Pero tendremos que anotar todo en la memoria. No es demasiada tarea, Bart. No lo es si memorizamos en cuatro partes. Peewe anotará las fortificaciones. Percy, las posiciones de artillería. Reggie, los depósitos de pólvora y arsenales y yo los lugares de desembarco y ataque. Suerte, caballeros. Y no lo olviden. En la isla Tortuga no somos caballeros. ¡Gracias! 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 No, a menos que sea usted el rey de Inglaterra. Yo le serví un tiempo, pero ahora estoy aquí sirviéndome a mí mismo. Si fuera el rey de Inglaterra, usted no me serviría. Sería mi socio. ¿Sería su socio? Que me hundan si no admiro su gran descaro. Por aquí, su majestad. Después de usted, su majestad. Bueno, bueno. Este es el capitán del Swidersy. Dice que el gobernador de Curacao pagará su rescate. Así lo espero por el bien de su pellejo. Porque si falla el rescate, habrá cuerda. Sir Henry es muy compasivo con los marinos. Aquí no tenemos mercado para esclavos blancos. O para cargamentos robados a otros. Pues hay uno. Es un rico mercado. Y solo yo tengo la llave. ¡Fuera! ¡Fuera todos! ¡Penos mis capitanes! ¡Y tampoco los demás capitanes! Escuche, Paxton. Ha sido mi huésped por un tiempo y hemos hecho lo mejor por tratarlo... ...régiamente. ¿Cierto? No lo desmiento. Nos ha tratado a todos como a grandes sultanes. Pero yo no vine aquí en viaje de placer. No, nunca lo creí. De otro modo, mis fuerzas lo habrían hundido en el muelle. Cuando saqueo, el barco Barracuda hurtó mi bolsa. Y además ofendió mi orgullo. Traigan a Sir Henry ese grato bálsamo para desagraviarlo. ¿A dónde envió a sus hombres? Sir Henry. Creí que tenía confianza en mí. Ah, sí. Como en mi mano derecha. ¿A qué tiene el inventario de esto, capitán? Retire esa pistola por un minuto y lea el inventario. Apúntale a él, no seas idiota. Recibido del capitán Mont Bars, una sortija de oro con rubíes, 90 libras. 29 piezas de tela de seda a 22 chelines. Un tonel de excelente vino de las Canarias. ¡Con un demonio! ¿Qué es esto? Contabilidad. Una lista completa de lo que recibí de usted, que vendí en el mercado de Jamaica. Menos un pequeño porcentaje, por supuesto. Y aquí tiene usted como socio la mitad que le corresponde, majestad. Es buen dinero del reino, ¿lo quiere contar? Bueno, si esto es dinero de verdad. Para seguirnos dando la gran vida en Tortuga, podríamos tenerlo muy, muy ocupado por los siguientes 10 años. ¡Socio! Esa es la última carga. Nuestras bodegas están repletas. Así estará mi cofre cuando usted regrese, socio. Espero que no vaya usted a olvidar nuestra sociedad. ¿Y perder otro rico embarque? No, Morgan. Sé lo mucho que vale nuestra sociedad. ¡Pronto! ¡Suban lo que falta al barco! ¡Rápido! ¡Listo! ¡Adelante, amigos! ¡Camina, Lola! Ah, ¿qué te parece si vamos a Washington? Nunca me llevas a ninguna parte. ¿Cómo que nunca? No te llevé una vez a pescar a Panamá. Y quita los ojos del Capitán Paxton antes de que te dé una paliza. ¡Vamos! ¡Vuelve pronto a la fortaleza! Hay cuatro grandes muros más o menos aquí. El arsenal y el depósito de polvo están aquí. Y aquí, dos baterías de nueve piezas. Caballeros, eso completa un hermoso cuadro. Ahora solo necesitamos un ejército y una flota. Sí. Confiemos en convencer a Sir Thomas para que él nos lo suministre. Debo insistir en el placer sobre los negocios, Capitán. Baby Margaret es la mujer más encantadora del mundo. ¿Verdad, Phoebe? Nos ha dicho eso como diez veces, Sir Thomas. Un hombre enamorado debe proceder así, supongo. Juzgue por sí mismo, amigo mío. Cada hora aumenta su hermosura, Lady Margaret. Capitán Paxton, Lady Margaret, mi futura esposa. Es tan gentil que pretende cambiar nuestra sencilla vida colonial por la de la sociedad londinense. ¿Usted da la impresión de que ya conoce a Lady Margaret, Capitán? Conozco a la dama. Ella viajó como pasajero en mi barco. Espléndido. Entonces usted puede aclararnos cuál es el segundo nombre de Lady Margaret. Ella no lo recuerda porque un rufián la golpeó y le hizo perder la memoria. ¿Su nombre? Es Darcy. Lady Margaret Darcy. Es mi nombre, ahora lo recuerdo bien. Oh, gracias, Capitán. Usted es un salvavidas. Siempre es grato servir a una dama. Ella ha venido a iluminar este sombrío palacio. Y en verdad estoy encantado con el colorido de las nuevas expresiones londinenses. Yo me he quedado atónita. ¿No es ya hora de que cenemos, Thomas? ¿Estoy segura de que el Capitán prefiere cenar a charlar? Después de la cena, le prometo desertar de las damas y dar a los negocios mi completa atención. Citaré aquí al cónsul colonial para mañana en la tarde. Espero que esté tan dispuesto a combatir como usted. En su mapa ellos deben tener un puesto. Bart, eres un ángel. Y me agrada el nombre de Darcy. Era el nombre de una sirvienta de mi madre. No me vas a abandonar en Jamaica, ¿no es verdad? No he decidido eso todavía, Lady Margaret. Te aseguro que no hurté esto. Solo lo tomé con el propósito de que me siguieras. Y lo has usado para engañar a un caballero. ¿Deseas casarte realmente con Sir Thomas? ¿Por qué no? Nunca me robó eso otro hombre. Él es un buen hombre, Meg. Meg se acabó para siempre. Es que aún no lo entiendes. Ya soy diferente. ¿De veras? Déjame, te lo ruego. Te lo suplico, Inman. No. Ahora pregúntate si es a él a quien amas. ¡Ey! Olvidaste tu collar. En mi opinión, caballeros, este mapa es el medio para destruir la fortaleza de Morgan. Pero sería menos que deshonesto si no les advirtiera que la empresa tendrá un alto costo en hombres. Y también en dinero. Una pregunta, Sir Thomas, antes de correr cualquier riesgo. ¿Cómo pudo el Capitán Paxton hacer un mapa de tortuga cuando nosotros no hemos podido verla siquiera? ¿No será porque el Capitán Paxton secretamente esté en buenos términos con Morgan? Debo recordarle que el Capitán Paxton es mi huésped en esta casa. ¿Y qué será mejor para un espía de Morgan que ocultarse bajo su techo? No sabemos nada sobre este hombre ni dónde adquirió esa rica remesa. Según mi parecer, es muy posible que nos conduzca a una trampa. Su punto de vista, señor Randolph, podría tomarse en cuenta. Excepto por una razón. Sé que el Capitán ha estado al servicio de la corona como corsario. Todo corsario, para ser claros, es un vil pirata. La piratería es un serio cargo, Randolph. En mi caso, ¿lo puede usted probar? La piratería no es un problema privado, Randolph. Si el Capitán Paxton es acusado de piratería, lo llevaré ante un tribunal y enviaré a la horca a quien resulte culpable. ¿Puede hacer formalmente ese cargo? No, no por ahora. Por mi parte, formulo esta consideración. Si hemos de confiar en el Capitán Paxton, confiaremos también en su plan. Y puesto que no hay quien ofrezca otro mejor, sugiero que lo apoyemos con refuerzos. ¿Qué refuerzos? No podemos emplear milicianos sin violar el tratado con España. Es cierto, pero se pueden usar voluntarios. Denme trescientos hombres y barcos para llevarlos, y les prometo que aplastaremos la fortaleza de Morgan. Conseguiré los voluntarios para combatir a Morgan. ¿Y el señor Randolph aportará todos los barcos? Por requerírselo así la corona real. Deberán estar listos para salir a Tortuga mañana al amanecer. Esto sigue sin gustarme. Pero yo haré mi parte. La señora Margaret está haciendo esperar a Sir Thomas. Gracias, tí. ¡Mombard! ¡Aquí estoy! ¡Mombard! ¡Aquí estoy! ¡Vamos, rápido! ¡Mar! Estamos listos. Den la señal a todos los barcos de la flotilla. Saldremos enseguida. No hay nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Espera! ¡Me voy a quedar aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Lady Margaret! ¡Lady Margaret! ¿Qué significa esto? Sabía que su treta de jugar a la dama algún día terminaría como ahora. ¿No bailan las damas en Jamaica? Sí, pero no descalzas. Su farsa pudo engañar a Sir Thomas, pero no a mí. Supongo que le dirá eso tan pronto desembarque. Tal vez no va a ser necesario. La flotilla no volverá al menos en tres semanas. Dispondrá, sí, de tiempo suficiente para empacar sus cosas y marcharse de aquí. Por lo visto lo ama usted. De modo que así sople el viento, ¿eh? Si realmente usted amara a Sir Thomas, créame que no me opondría en lo absoluto a su matrimonio. Pero vi las miradas que le dirigía a ese gallardo capitán. Margaret, sé con quién está su corazón. Será más dichosa si lo obedece. ¿Bien? Realmente me empezaba a cansar de jugar a la dama. No se preocupe. Sé bien cuando termina una farsa. Él es todo suyo, mi lady. Margaret. Si hay algo que pueda necesitar. Adiós. Reggie, tomarás el mando de la flotilla. Sitúense lejos del alcance de los cañones del puerto. El resto de las fuerzas desembarcará aquí. En la parte posterior de la isla. Cubran el desembarco rompiendo el fuego al oscurecer. Correcto. Así lo haremos, capitán. Respecto a esa muralla, ¿podrán vernos? No, no lo creo. Además, la tupida selva en esa parte de la isla les podrá cubrir el desembarco hasta que estén prácticamente bajo la muralla. Quisiera saber qué va a hacer usted durante ese tiempo, capitán. Voy a estar volando el polvorín. La explosión será la señal de ataque. ¿No va a requerir ayuda alguna? No. Tendré más ventaja si voy solo. Cargaremos los cañones esta noche, Bonet. Sí, señor. Los cargaremos esta noche. Tony, avisa a la tripulación. Que se prepare enseguida. Sí, señor. Gammel, prepara el grupo de choque que irá conmigo. Sí, señor. Y mis voluntarios cubrirán a los hombres que desembarquen. Sí. No, no. No, no. Tal y como se lo dije, Sir Henry, el llamado rey del océano ha traído a todos sus buenos amigos. Déjenlos desembarcar. ¡Vamos! ¡No venimos aquí como invitados! ¡Déjense prisa! ¡Deprisa, deprisa! ¡Vamos! ¡Mata la raseñal pronto! ¡Vamos, adelante! ¡Hay que llegar a esa muralla antes de que amarte la señal! ¡Vamos, deprisa! ¡Deprisa! ¡Fuego! 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 Tal vez no nos han visto. No se ve a nadie en la muralla. Esta espera se eterniza. Si tomas, cada vez perdemos más la posibilidad de un ataque por sorpresa. Tenemos que movilizarnos. Acaba de llegar un amigo suyo, Capitán Morgan. Solo que entró por la puerta de atrás. Se dirigía solitario al arsenal. ¿Cómo lo quiere? ¿Vivo o muerto? El señor Randor le debe algunos favores a ese hombre por lo que sé. Tómenlo vivo. Se merece especial atención. Claro, Sir Henry. Vengan ustedes. Muy bien. Ordene el ataque. Randor. Randor. Tómenlo vivo, de los coches. ¡Más allá! ¡Más allá! Esta era la sorpresa de Paxter. Ese traidor nos trajo a una trampa, ¿cierto? Quisiera poder decir que se equivocan. ¡Random! 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 ¡Ajá! El rey del océano no se puede largar por la ventana como vulgar ladrón. ¡Loguerón, esa mecha! ¡Random! Hay muchas majas, señor. Sí, ese polvorino explota. Estamos perdidos. No debí creer a ese capitán suyo. ¡Necesito voluntarios! Dígame, señor. Cruce la barrera, si puede. Sí, señor. No, no, no. ¡No, no! ¡Idiota! ¡Pudiste tener una fortuna en tus manos! ¿Aún están vivos? Sí. Hombro con hombro. Así es como los dos morirán en la horca. Dos orcas, ¿eh? No son muy económicos. Yo he visto que siempre usan una. Le reconozco una virtud, Morgan No le tiene miedo a la cuerda No terminaré nunca en sus orcas Tengo influencia Exactamente eso En lugares de más categoría que este pequeño palacio de gobierno La corona me debe todavía varios favores por mis servicios en Puerto Bello, Panamá Ya ajusté cuentas con usted Desacreditándome en el juicio Y negando que Randolph trabajaba para usted Bueno, tengo más suerte que el diablo Todavía me seguiré burlando del verdugo El diablo no será suficiente, Morgan Solo un ángel nos sacará a cualquiera de los dos de aquí Me dijeron que había abandonado la isla La isla no, solo el palacio del gobernador Pero eso fue para bien Lady Margaret No me diga nada No nací para ser dama de un gobernador Ni para dama de ninguna clase La única verdad sobre mí Es esta joya Y no fue a mi madre a quien pertenecía ¿Por qué volvió para decirme esto? No fue nada sencillo El único hombre que me creyó que era una dama ha sido usted Y esa impresión hubiera querido dejarle Pero mi cuna fue una humilde guardilla Este collar perteneció a la madre de Bart Paxton Que murió asesinada por Henry Morgan Se da cuenta, Bart tenía más razones para combatirlo que para servirlo Tal vez el mayor Fielding impresionó tanto al tribunal que ahogaron la verdad Y hasta mi propio juicio Revisaré de nuevo esa causa Debo irme Ama al capitán Paxton, ¿no es cierto? Es posible Pero Vega, no diga, ¿qué va a hacer? Soy una actriz Y saldré adelante Le suplico que devuelva esto al capitán Paxton Hasta pronto, Sir Thomas Amaica perderá una excelente dama De acuerdo con su sugerencia, el mayor Fielding cateó la casa de Rambo Y descubrí pruebas definitivas de que servía a Morgan Creo que lo juzgué demasiado a la ligera, capitán Mi cuello le agradece su reconsideración, mayor Pero, Sir Thomas ¿Cómo supo acerca de mi madre? Por una dama Quien me pidió que le devolviera esto ¡Defendan! ¡Defendan a esa mujer! ¡Me robó! ¡Me déjala! ¡Déjeme ir, cerdo! Te advertí que evitaras dificultades con carniceros y lacundos Actuaron Leticia Román como Meg Ken Scott como Barry Ken Scott como Bart bod King comoasting y john richardson como persi